Música Continuamos aquí en el Mundo al Rojo y hoy más rojo que nunca directamente. Y recordarles a todos ustedes que nos pueden mandar sus opiniones al teléfono de WhatsApp que está en pantalla al 669-728-673. Y ahí las vamos publicando y luego al final vendrá Ainhoa Martínez para rescatar las mejores que leerá. Y voy a ponerle el siguiente vídeo que nos habla del golpe de mano que pretende el señor Vara en Extremadura. Atención que se va a presentar en ese pleno los días 5 y 6 de julio. Vamos a verlo. En ninguna extremeña votamos hace un mes para paralizar a esta región. Y es lo que hice ayer con las reuniones con los candidatos y candidatas de las listas que han obtenido representación en esta casa con el fin de poder tomar la decisión de convocar un pleno de investidura para elegir al presidente o a la presidenta de la Junta de Extremadura. Hay un solo candidato que ha formalizado y registrado en esta Cámara su voluntad para acudir a ese pleno de investidura. Ha sido registrado por el Grupo Parlamentario Socialista en el día de ayer y el candidato es Guillermo Fernández Vara. Por eso les anuncio que propondré y elevaré tanto a la mesa de la Asamblea de Extremadura como a la Junta de Portavoces que el pleno de investidura sea el próximo miércoles 5 de julio y el 6 de julio. A las 6 de la tarde el día 5 y a las 9 de la mañana el día 6. Pues mientras tanto que hace la señora María Guardiola. Atención lo que dice la siguiente noticia. Dice Guardiola gana tiempo con vos pero mantendrá la negativa a cederles consejerías en el gobierno. Pues esto se empieza a poner muy al rojo el señor Lorriaga. Directamente el señor Vara ve que hay un lío, se presenta porque ha ganado las elecciones pero la señora Guardiola no puede alargar esto de tal forma que sea una patata caliente y que afecte sobre todo a las elecciones de 23J que es la clave para este país que haya un gobierno de centro derecha. Hay varias claves. Yo creo que en primer lugar debemos tener todos muy claro que los votantes del Partido Popular y de Vox lo han hecho, han votado para desplazar al Partido Socialista del gobierno. Es decir, ese es su mandato principal y por lo tanto hay un mandato de entenderse porque cualquier otra cosa en ambos partidos sería claramente, digamos, quitar la palabra a nuestros propios electorados y yo creo que eso es un disparate que entiendo que ambos partidos comprendemos. Lo segundo es que las cosas no se han hecho bien y es evidente que no se han hecho bien no ya por cómo se han hecho las cosas sino simplemente porque se ha dado el control de la mesa del Congreso o del Parlamento de Extremadura a quien no tiene la mayoría y esto puede parecer anecdótico, puede parecer una cosa de técnica parlamentaria es una cosa importantísima porque es decir, efectivamente se ha entregado por la falta de acuerdo entre PP y Vox el control de la Cámara a la minoría parlamentaria que ahora puede decidir quién es el que se presenta a la investidura y en qué plazos y por lo tanto en este momento simplemente ya no está en manos del Partido Popular de Extremadura el decidir quién es el candidato a la presidencia del gobierno, al menos en primera votación ni cuáles son los plazos. Luego yo creo que es importante reconocer el error cometido y a partir de ahí yo creo que lo sensato es pues enmendarlo con la mayor rapidez posible y tratar de solucionar. No lo diría tanto por un problema en relación a las elecciones generales que sinceramente yo creo que afecta relativamente poco. Creo que es un problema sobre todo en relación a Extremadura. Es decir, en Extremadura ha surgido una nueva mayoría de las urnas y es imprescindible que se materialice en el gobierno cuanto antes mejor. Pues amigos, vamos a conectar con Fernando Sancho, nuestro director de la cadena hermana en Zaragoza. A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy elegante el EVEO. Bueno, aquí con el aire acondicionado no se está mal en ningún lado. Don Fernando, ¿vemos solución a lo de Extremadura? A ver, el problema de Extremadura, antes lo estaban comentando. O sea, María Guardiola se cerró las puertas, pero el problema es que no se dejó ni un resquicio. Porque ahora, ¿qué es lo que le da a Vox? Es decir, teniendo la opción o la posibilidad de poderle ofrecer la mesa de la presidencia, o sea, la presidencia del Parlamento, bueno, pues eso es una baza negociadora. Pero esa puerta se la cerró a las primeras de cambio de una forma drástica. Parece ser que entonces estaba ese asesor que odia a Vox, ¿no? Y que había jurado, hiperjurado, que iba a acabar con Vox y con Abascal. Ese que ha dimitido. Pero bueno, el caso es que fue una cosa, un delirio verdaderamente increíble, ¿no? Inconcebible. Entonces, claro, el Partido Popular sí que le está afectando a nivel nacional. Y mucho, por lo menos, es lo que están diciendo algunos barómetros. Eso lo publicaba The Objective, ¿no? Dice que en una semana ha bajado dos escaños. Y además está afectando más al Partido Popular que a Vox. Ha bajado dos escaños en una semana. Ha subido dos precisamente Vox, o sea, que se lo está beneficiando esta posición de fuerza. Y ha subido uno Sánchez. Yo creo que está afectando a nivel nacional de una manera importante. El problema es que María Guardiola ahora que ofrece, si es que ya no puedes ofrecer la presidencia del Parlamento, de la mesa de la Asamblea, como lo quieras llamar, y al final dices, bueno, entonces, ¿qué baza negociadora tienes? Si has dicho que vas a intentar negociar un acuerdo programático, eso ya lo habías dicho antes. ¿Un acuerdo programático o qué querías? Que Vox se apoyara sin ningún tipo de programa, de por el medio. Por el medio, un acuerdo programático. No, el problema es que ahora, ¿qué vas a ofrecer? Vox creo que ha pedido una vicepresidencia y la consejería del mundo rural, ¿no? Del campo, bueno, a lo mejor se puede negociar una consejería, que podría ser algo quizás más equilibrado, más razonable. Pero es que el problema es, en Génova quieren solucionarlo. Porque si, o sea, el día 5 y 6, Vara ha dado, con la ayuda de la presidenta, claro, la presidenta de la Cámara es socialista, en Blanca Marín creo que se llama, ¿no? Es socialista y han hecho la jugada de la mano de Vara. Porque Vara lo normal es que no salga elegido, pero es que en dos días tiene que haber un nuevo candidato. O sea, le está cortando los plazos y el problema es que si no sale algo o si no sale un acuerdo ya, lo va a estar sufriendo la campaña del 23J sin ninguna duda. Y sobre todo, fijo, es que se han dado cuenta en Génova, hubo una llegada de Ayuso a Facebook, que aparte que se lo dejo muy claro. Pero es que no hay más que ver incluso la sensación que está haciendo entre los propios votantes del PP. Es decir, los que gritaban a María Guardiola cuando salió de la toma de posesión de Ayuso no eran de Vox. Eran simpatizantes del Partido Popular o del Partido Popular de Madrid. Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Borja Semper. Pero ¿qué diferencia, don Fernando, por ejemplo, lo que está pasando en otros lados? Por ejemplo, dice la siguiente noticia, PP y Vox alcanzan un acuerdo de investidura en Baleares. Que hará presidenta a Marga Provence. Ahí vemos que ha habido otro talante, otra forma de llevar la negociación. ¿Y quién tiene la presidencia de la mesa de la Asamblea? ¿Quién la tiene? La tiene Vox, ¿no? Claro, es que ahí hay otro tipo de negociaciones. Que ahí se han cerrado todas las posibilidades negociadoras de María Guardiola. ¿Qué ofrece María Guardiola? ¿Pero qué Eva ofrece? Es que se las ha cerrado todas, absolutamente todas. Es que una de dos o da algo o no va a haber acuerdo. El problema es que en Murcia, con casi un 20% de respaldo de José Ángel Antelo, de Vox, pues sí que podría decir, según decía Feijó, que decía a partir del 12% Vox tendrá derecho. En Murcia dicen que no, porque está a dos escaños de la mayoría absoluta y que bueno, que sea un poco bien. En Murcia puede haber hasta incluso repetición electoral. Que bueno, que es que al final casi sería anecdótico. Bueno, anecdótico no, porque al final lo tienen que pagar los ciudadanos. Pero quiero decir, en Murcia va a volver a haber un resultado similar. Claro, o sea, la derecha, la suma de PP va a ganar, sin ninguna duda. A Extremadura no, a Extremadura esto va a ser un desastre, pero un desastre del que va a afectar muchísimo al Partido Popular en la campaña del 23 de julio, o sea, en la campaña nacional, porque ya le está afectando y lo están haciendo ver. Y ha tenido que intervenir, ha intervenido hasta Ayuso en frente de Borja Semper, porque parece que le da igual ir a la repetición, porque Borja Semper, no ese gurú electoral de Feijóo, él lo ha elegido, él sabrá. Pero desde luego no es el camino, porque es que, o una de dos, o a María Guardiola, o sea, es que ahora cómo vas a hacer a María Guardiola después de lo que ha dicho, que ha dejado en mal lugar a sus... O sea, cómo ha dejado... Puede hacer un Pedro Sánchez, decir que simplemente ha cambiado de opinión. Sí, pero tendría que ser Pedro Sánchez, y María Guardiola no creo que tenga... Lo que vale para Pedro Sánchez no vale para María Guardiola. Es que María Guardiola, yo para mí es una chica, bueno, una persona, una señora, pero vehemente políticamente hablando, de una manera, o sea, vehemente políticamente hablando, pero es que lo que soltó, hay un malestar enorme. Claro, a Carlos Mazón lo dejó en un lugar por los suelos, o sea, ya lo solo le faltó, pues no sé, pero es que lo dejó por los suelos a Carlos Mazón, dejó por los suelos a Fernández Mañueco y a cualquiera de los que están negociando actos con Vox, incluso personas que a lo mejor se han desmarcado de Vox, como Marga Pruens, porque al final han negociado con Vox la presidencia de la mesa de la Asamblea o la presidencia del Parlamento de la Comunidad. Quiero decir que al final es que ha sido... el problema es que esa persona que tienen ahí es un desastre, un auténtico desastre, y se ha cerrado todas las puertas, porque ahora mismo, si da entrada Vox, ¿cómo lo habla, cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifica? Bueno, creo que ya he dicho que... Don Fernando, todo en la vida, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Y que lo justifique, como lo tenga que justificar, pero que llegue a un acuerdo. Don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. A vosotros. Un fuerte abrazo. Muy rápido con este tema. Ojo con la jugada del médico forense, que dijo la noche de la 28M que él se iba a su plaza de médico forense. O sea, lo que ha hecho es la jugada de poner en marcha el reloj, el reloj de los tiempos de las investiduras. Y porque sabe de sobra, que a mí me parece un fraude, o sea, hacer todo esto presentándote sabiendo que no tienes ninguna posibilidad, me parece que es una pantomima, pero tiene esa función, que es la de poner en marcha el reloj para apretar a PP y Vox. Recordar que el PSOE fue la formación más política votada en Extremadura, que la señora Guardiola ha dicho que de momento no tenía los apoyos para presentarse, que por tanto la mesa del Parlamento ha decidido que el ganador de las elecciones presente su candidatura. He visto al señor Elorriaga muy preocupado porque el PSOE tiene la presidencia del Parlamento de Extremadura. En Aragón, la señora que el PP ha puesto, que es de Vox, Marta Fernández, decía que el principal mérito de Irene Montero es arrodillarse. Es negacionista y hablaba de mutilar los genitales. En Baleares, el hombre que han puesto de portavoz, de presidente en la mesa, decía que lo bueno de que venga el Islam a España es que va a quitar a los LGTBI de las escuelas y decía que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Esta es la gente que está presidiendo parlamentos autonómicos tan importantes como Baleares y Aragón de Vox y estamos criticando que una señora presida en Extremadura el partido más votado. Las mesas de las cámaras tienen que representar su composición y si no representan su composición están maletas. Estos señores están de presidentes autonómicos. Entonces la mayoría de la Cámara la suman al Partido Popular y Vox y la mayoría de la mesa en este momento la tiene el Partido Socialista. Luego, eso genera una distorsión. O sea, es como si en este momento el Parlamento español lo presidiese alguien del Partido Popular en vez de alguien del Partido Socialista. Pues sería anómalo porque llevaría los debates en contra del gobierno. Lo que es anómalo es que en el siglo XXI un presidente de un parlamento autonómico diga que las mujeres son menos beligerantes porque no tienen pene. Pero si estamos completamente de acuerdo. Yo prefiero que sean presidentes del Partido Popular. Lo prefiero completamente. El Partido Popular ha votado una señora, Marta Fernández, que dice que el mérito de Irene Montaño es arrodillarse. Que habla de mutilar los genitales para hablar de las personas. Más anormal es que haya terroristas en las listas electorales. Más que eso. ¿Cómo? Que más anormal que un partido que ha apoyado fuera al gobierno de España lleven sus listas electorales a asesinos. Eso es más anormal que ese señor. Eso no. Pero tiene que estar criticando. Por supuesto, si hay que criticar que Bildu llueve a asesinos. Pero eso no ha dicho nada todavía. Pues lo voy a decir. Es una vergüenza. Pues dilo. Una vergüenza. No, no es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta. Es mucho más que una vergüenza, hombre. Horrible, creo que de Bildu. Y lo de Bildu es reprobable, asqueroso. Fatal está lo de Bildu. Lo cual no quita que presida el Parlamento. Pero está muy bien que me digas. Personajes así son una vergüenza. Yo lo digo encantado. Encantado lo digo. Bueno, pues muy bien. Pues ya está. Entonces, de acuerdo. Pero que es una vergüenza que esta gente con el voto del Partido Popular sea presidente de parlamentos autonómicos. Y es una vergüenza que Sánchez le dé el Parlamento para presentar la ley de vivienda a Bildu. Y me gustaría decir que las mujeres no son más beligerantes porque carecen de pena. Pero bueno, eso no hace falta que se le diga. Ah, no, eso lo ha dicho el presidente. La segunda autoridad de Baleares. Lo que es muy mal ya te hemos dicho. Pero que igual... ¿Sabes también lo que está muy mal? Que PP y Vox hayan llegado a un acuerdo hoy en Baleares. Entre las 110 medidas en las que se digan que hay que dar marcha atrás en los cuidados pariativos. No me hagas buscar las 110 medidas. En los cuidados pariativos. En los que se habla de violencia intrafamiliar. Eso está muy mal también. Y ese es el acuerdo. Entre los 110 puntos se habla de violencia intrafamiliar. Y violencia machista también. Violencia intrafamiliar se habla. Y machista. Sí, sí, pero se habla de violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa? En Francia hablan de violencia doméstica. Y que yo vea no salen a las calles a... Y aquí hace 20 años de crímenes pasionales. No hay periodistas como tú. Y aquí de crímenes pasionales hace 20 años. ¿Y? Pues eso, gracias a Dios que han pasado esos 20 años. Sí, pues parece que vamos a volver atrás. ¿Pero por qué? ¿Porque se hable de violencia contra la mujer? Porque la segunda autoridad del presidente, por ejemplo, la segunda autoridad de Baleares dice que las mujeres son beligerantes porque carecen de peña. Que ya te hemos dicho que es una burrara. ¿Cuántas veces lo quieres oír, hombre? Por eso estamos retrocediendo 20 años. ¿Por qué haya uno que lo diga? Porque están llegando los homófobos, los machistas y los racistas a las instituciones de mano del Partido Popular. Y no lo digo yo, lo dijo la señora Guardiola. Sí, sí. Aquí tengo la frase. Y los asesinos de... Vos niega la violencia machista. Deshumaniza al inmigrante y tira la bandera. A los etarranos hemos tenido que ver cinco años ya en el Congreso aprobando leyes de Sánchez y presentándola a ellos, presentando la ley de vivienda, la presentó Bill Du en el Congreso. Bill Du, que es lo mismo que ETA. El partido con el que había que llegar a acuerdo según el portavoz del Senado del Partido Popular. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues amigos, vamos. ¿Quieres que te busques cuando decía el portavoz del Partido Popular y del Senado que había que entrar en el Congreso? Enfócalo a mí, baja el sonido, porque tenemos que ir más rápido, porque si no, no nos podemos cortar, compañeros. Vamos a saber la opinión de nuestros oyentes y para eso vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Buenas noches, Jesús. Hoy la verdad que está todo bastante calentito, como el teléfono que ha estado, que no para de recibir mensajes. Como este de Marcos que dice, lo que hace falta son 28 ministros resolutivos que lleven a España a ser grande. Patricia dice, qué vergüenza lo de Sánchez, ir de plató en plató para limpiar su inseguridad, su maldad para con España y los españoles. Félix nos dice, lo que les interesa a la Unión Europea es que siga mandando el títere ese del PSOE. Y por último, Marga nos dice, Sánchez va a salir multimillonario de la Moncloa después de haber dejado a España arrasada. ¿Qué opinas, Jesús, tú y tus tertulianos de esto? ¿Qué opinan nuestros espectadores? Pues mira, yo teniendo aquí tres mentes privilegiadas como tengo, le doy las palabras a ellos. Señor Heroria, ¿qué opinas a usted? Bueno, yo creo que reflejan un estado de ánimo que es muy amplio en la sociedad española, que es un hartazgo con los últimos cinco años de gobierno. Y hay muchas razones para ello. Evidentemente, algunas más políticas, es decir, los pactos sucesivos con fuerzas de extremistas o abiertamente independentistas, pero luego también medidas de política concreta y una pérdida del bienestar general en España que es muy notable y que el gobierno se empeña también en negar ante la evidencia palmaria por parte de todos los españoles en cualquier encuesta. Es decir, que la pérdida de capacidad de compra que tienen todos los españoles, todos, porque la inflación ha afectado a los de más renta y a los de menos renta, es enorme. Entonces, yo creo que eso es lo que ha generado una situación de malestar muy notable entre todos los españoles, que se refleja cada vez que se convoca a los ciudadanos a opinar. Bueno, a opinar o a votar, porque ya lo hicieron el 28 de mayo y lo dejaron bien claro. Pues amigos, ahora te doy la palabra, porque vamos a lanzar esta noticia que dice que Francia moviliza, atención, 2.000 policías en Nanterre tras una noche de disturbios por la muerte de Nael. Vamos a ver un vídeo, amigos, porque los enfrentamientos han sido brutales. Véanlo. Aplausos. 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 Pues increíble, una auténtica batalla campal por la muerte de un chava joven que, bueno, echan la culpa a la policía y esto puede ser, pues, una auténtica revuelta, sobre todo en Ferna, Francia que está totalmente fraccionada, sobre todo en esta gente que de alguna forma no se ha llegado a integrar de todo después, que son tercera generación, sus padres sí se integraron, sus abuelos sí se integraron, sus padres se han integrado y ahora la tercera generación se está saliendo del tiesto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, Francia tiene problemas endémicos, Francia está rota socialmente, como muchos otros países de Europa y habrá que estar muy atentos a lo que pueda venir, no solo en los próximos días, sino también en los próximos años y estas revueltas a que formaciones políticas acaban beneficiando y acaban llegando al poder, que mucho me temo que será la señora Le Pen en un gobierno de extrema derecha. No, yo, terrible, pero es que en Francia se montan pardas, o sea, no es la primera vez que vemos ardiendo coches ardiendo, barrios enteros, Francia tiene un problema de integración. Lo vimos cuando el partido del Real Madrid y el Liverpool directamente como asaltaron a los aficionados de ingleses y españoles menos, pero creíamos que habían sido los ingleses que la habían liado, porque siempre la habían liado, pero al final fueron víctimas. No, 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 montan auténticas batallas campales y bueno, ahí tienen un problema que no solucionan, porque no es la primera ni va a ser la última, desgraciadamente. Eso nos debería mover a una reflexión. España es un país peculiar, que en las últimas décadas es el país normalmente con la natalidad más baja del mundo o la segunda más baja del mundo y sin embargo que gana población constantemente y gana población precisamente por la potencia que tiene la inmigración en España y sin embargo afortunadamente en España no vemos los problemas que se ven en otros países europeos y singularmente en Francia y no lo vemos porque la inmigración en España, y eso hay que decirlo con mucha claridad, es una inmigración muy bien integrada, muy bien, digamos, en una convivencia muy estrecha con la población española y que se ha incorporado además muy bien al mercado de trabajo español y por lo tanto, aparte de lamentarnos por lo que pasa en Francia, que obviamente yo creo que cualquiera debe hacerlo, pero deberíamos sacar conclusiones sobre, digamos, la calidad del proceso de integración social en España y el enorme beneficio que no sólo a los que han venido aquí, lógicamente para buscar mejores condiciones de vida, sino para los propios españoles, nos ha generado una inmigración muy importante en España durante los últimos 20 años y sin embargo muy bien integrada. Pues amigos, aquí tenemos la opinión de nuestros invitados y yo quiero hacer una pregunta a señor Garrido. Señor Garrido, ¿por qué Pedro Sánchez habla de que hay un movimiento mediático que está contra él? Con lo difícil que es crear televisiones y sobre todo con el control que tiene amplio de la mayoría de las televisiones en España, no solo públicas sino privadas, etc. Y usted me dirá, ¿por qué me pregunta todo esto? Porque quiero que me cuente una exclusiva que ustedes nos han dado que dicen que hablan de un nuevo fracaso mediático de Marcos de Quinto tras el cierre de 7NN, a ver si no lo ponen en pantalla los compañeros. Bueno, ahí lo tienen ustedes. ¿En qué ha consentido esto? Porque se quería hacer una gran televisión que fuera la referencia al bloque, digamos, que estuviera enfrente a toda esa bruneta mediática de la izquierda, pero no ha podido. Y ustedes acaban de publicar esta noticia que es una exclusiva y quiero que me lo expliquen. Antes de nada quiero reiterar mi solidaridad con los trabajadores, con los periodistas, con los compañeros que trabajaban en 7NN. Cuando se acaba un proyecto periodístico siempre es una mala noticia. Y también es una mala noticia los periodistas que han perdido su empleo en este nuevo proyecto que Marcos de Quinto quería desarrollar, pero que no ha tenido cabida. Quizás porque en el panorama televisivo, sobre todo en el de Madrid, hay un exceso de televisiones y de radios conservadoras. Y seguramente no haya espacio para más. Entre otras, porque ya es muy difícil hacerse hueco en un espacio que está realmente completo. ¿Me puede dejar de explicar un dato antes? Nos vamos a ir en breve, ¿no? Sí, sí, pero puedes hablar. Tenemos todavía cinco días. Le voy a ofrecer un dato a los espectadores y se lo dedico agarrido. El PP es tan anti-orgullo, anti-orgullo y cómo lo sentirán los del orgullo que en Chueca, en el barrio de Chueca, que es donde en Madrid se celebra el orgullo, en todas las mesas electorales ganó el PP. A la majete. Pero ¿quién te ha dicho que en Chueca solo viven homosexuales? Como dices que... ¿Eh? ¿Que solo qué? ¿Quién te ha dicho que en Chueca solo viven homosexuales? Yo he dicho que viven homosexuales. Yo he dicho que se celebra la mayoría, masivamente el orgullo. Pues que se siga celebrando. Este tipo, o sea, me dice que yo he dicho que viven ahí. Que se siga celebrando por muchos años. No que dices en Chueca, pero como bueno... Porque han ganado todas las mesas electorales el Partido Popular, como tú has dicho, que les tratan tan mal, que les quitan la bandera, que Almeida no pone la bandera. Pues fíjate, son tan malos, tan malos que no, pero Chueca es el barrio, el barrio por excelencia, donde se celebran las mayores manifestaciones. De momento, alguno la quiere llevar a la Casa de Campo. Venga, tú apunta el dato. ¿Alguno la quiere llevar a la Casa de Campo? No, que se te había olvidado. No, no, que alguno la quiere llevar a la Casa de Campo. Sí, sí, se te había olvidado. Fuera del centro de la ciudad, no vaya a ser que se contagien. Bueno, seguimos hablando de lo que estábamos hablando. Los compañeros, lógicamente, de 7DN... Yo decía, fíjate, que decía que las televisiones están copadas de contertulios, sobre todo en Madrid, conservadores, cadenas conservadoras, y hacerse hueco en ese espacio mediático es muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Y los compañeros de 7DN? Son gente estupenda, como en todas las gerenas. Bueno, han salido bien de allí, no han tenido problemas de nada, no han tenido conflictos con la televisión. Cuando a alguien le cesan y cuando alguien pierde su empleo, y sobre todo si las condiciones laborales no estaban bien fijadas... ¿Cómo que no estaban bien fijadas? ¿Qué quiere decir usted? Bueno, llego hasta donde llego. Las condiciones laborales en este proyecto de marco de Quinto no estaban bien fijadas, pues desde luego no es un trago fácil para compañeros periodistas. ¿Ustedes la noticia, cuál es? Es que va a haber segunda parte. Ah, a ver si me ha dado. A ver, déjate, nos salgo de la segunda parte. Entonces, lo que no quieres contarlo... Quiero que lo leas en elplural.com, Carmen. Usted lea hasta donde pueda leer y mañana a todos los telespectadores le decimos que vayan en elplural a contar... Lo más importante es mi solidaridad con estos trabajadores que se han embarcado en un proyecto comunicativo. Pero le voy a insistir, usted quiere decir algo, lógicamente no cuente toda la noticia, pero haga un adelanto de lo que mañana puede leer en el plural. No será mañana, será el sábado. Pues el sábado, pero no es un adelanto, no es un perfil, perfil un poco la noticia. Cuando se van dando lecciones en la opinión pública sobre cómo hay que hacer las cosas, a lo mejor también esas lecciones que se dan deberían aplicarse uno con sus trabajadores. ¿Y qué lecciones daban que no se cumplieran? Cómo no, hay que ver lo que dice Marco de Quinto y hasta aquí puedo leer, Jesús. No lo notas en líos. Bueno, pero adelante, por ejemplo, ¿qué decían? Digo, usted le da las lecciones y nada más. ¿Qué lecciones se daban? Pues de cómo llevar la economía. Y creo que es importante que cuando en una profesión tan precaria como la periodística, es importante que todos los trabajadores, muchos de ellos están fuera de cámara, redactores, maquilladoras, etcétera, etcétera, porque todos tengan unas condiciones laborales aceptables. Pues... Y ajustadas a derecho. Vamos, ajustadas a derecho. Ustedes son muy inteligentes, ya entienden. Pero el sábado lo publicará todo el señor Garrido en su digital, el plural. Gracias. ¿A qué hora? Para que estemos todos pendientes. Ya estamos, ¿a que sí? Bueno, bueno. Ya estamos todos ansiosos. Yo como Sánchez no voy a dormir, fíjate. Hasta el sábado. ¿Y usted va a dormir, señor Arriaga? Yo creo que podré esperar tranquilamente a que lo publique. Amigos, vamos a continuar porque, lógicamente, yo quiero preguntar a doña Carmen por lo que ha pasado con Fijó, que ha dicho directamente en esa entrevista que va a ser, él va a llevar igualdad. Bueno, que no va a ser un ministerio y que dependerá de otro, que a lo mejor es presidencia, por ejemplo, que está directamente vinculada, no ha dado más datos sobre eso. Sí ha dicho que a esos siete ministerios le sobran, que su vicepresidente va a ser vicepresidenta, que sabe quién es, pero que no se lo dice ni al cuello de su camisa, y también sabe quién va a ser su ministro de Economía. Bueno, ¿y usted puede adelantar algo más? Evidentemente no soy yo. Si no lo sabe el cuello de su camisa. No soy el cuello de la camisa. No seré yo quién. Lo tenemos que esperar el sábado también. Yo creo que hay algunas cosas de las que ha dicho obvias y otras menos obvias. Obvio es que va a haber menos ministerios, pero es que lo anormal es el número de ministerios que ha habido en esta legislatura. Es evidente que ha estado condicionado por la necesidad de hacer una coalición de gobierno y por lo tanto ofrecer carteras ministeriales en materias que no lo merecían. Es el caso prototípico que siempre se repite, pero que es obvio, es el de consumo. Una subdirección general durante mucho tiempo, una dirección general se ha convertido en un ministerio. Por lo tanto, reducción de... Ahora, que sea una mujer la vicepresidenta, hombre, sí, eso es un dato novedoso. Eso ya nos reducía a la mitad más o menos de la población las opciones. Señor Orriega, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Señora Carmen Tomás, un placer, querido Garrido, José María. Un placer tenerla aquí y enhorabuena por su exclusiva. Y amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este programa tan intenso, más rojo que nunca, darles las gracias, decirles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. ¡Gracias!